Es tanto que te quiero y estoy llorando Sufriendo inmensamente porque me dejas No tiene corazón, no tiene salvaje Me clava sin piedad, jugando ardiente No tiene corazón, no tiene salvaje Me clava sin piedad, jugando ardiente Mucho tiempo te esperé porque te amaba Pero eso no recuerdo, sino al contrario Con otro que tú te vas, ya me dejas Con todo ese dolor quiero matarte Con otro que tú te vas, ya me dejas Con todo ese dolor quiero acabar ¡Eso! ¡Vasta, vasta, marita! ¡Aleluya, aleluya! ¡Tras uno aplodeado aquí!